Bueno, hola a todos. Bienvenidos a esta serie que pretendo hacer sobre trucos avanzados o variaciones de trucos que nos pueden ayudar en nuestro freestyle o nuestro vuelo. Cosas así un poco interesantes que a lo mejor... espérate la moto... cosas así interesantes que a lo mejor normalmente no... no probamos, no hacemos o simplemente evolución, para seguir cosas que me pueden ayudar y te pueden ayudar en tu freestyle y en tu vuelo. Entonces hoy voy a hablar de los esplieses y algunas variaciones. Llevo un tiempo sin volar, así que no sé cómo va a salir esto, pero vaya, tengo intención de hacer un par de truquitos y hablar un poquito sobre este truco, sobre este truco mientras vuelo. ¿Vale? Básicamente un esplieses es esto. ¿Vale? Medio roll y medio para flip. Simplemente para cambiar la dirección. ¿Vale? Entonces... he buscado nuestro objeto... y pasado por debajo. Ahí. Entonces... normalmente como lo hace la gente, o mucha gente, lo hace que un tope de corta motores gira y va correciendo. ¿Vale? Entonces... para dar un poco más de rollo a nuestro vuelo, un poco más de slow o de mi sé si queréis... una aparición del estilo. Como lo hace... le dream, por ejemplo, a su vídeo. Que pasa muy cerca. ¿Vale? Es lo que hace sin cartaga. Ahí me ha salido bastante mal. Vamos a intentarlo de nuevo. ¿Vale? Vale. Esto nos permite controlar más el drone y pasar más cerca del objeto. Por lo cual, pues no puede venir bien, ¿no? Pues... ahí la ves. Uy. Que justo. ¿Vale? Siguiente variación que vamos a hacer un poquito. Que a mi me gusta mucho es un roll y medio. Encaramos los objetos. Y seguimos. ¿Vale? Simplemente un roll y medio. Pero lo podemos practicar pasando por encima del objeto y haciendo un roll. ¿Vale? Y ahí ya tanteamos un poquito. Otro que me gusta también bastante. Hacer... que es un poco mindfacking. O mindblowing. O como quieras tú llamarlo. Que me gusta. Que me gusta. Que me gusta. Pasarlo. Medio roll y un front. Medio front. ¿Vale? Este está curioso. ¿Vale? Vamos a intentarlo otra vez. Genial. Pues ahí va. Genial. 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 forma no es tan convencional, sino mirando para arriba y girando, o sea mirando para arriba, inclinando el morro hacia arriba, ahí lo tenemos, he cambiado la espalda hoy y no me gasta alegría. Vale, esto pues practicarlo, teoría, no sé. Está guay siempre practicar los trucos para ambos lados, ¿vale? Yo lo hago de derecha, me comento un talo de izquierda, bueno, yo lo hago de derecha, no lo suelo. No lo suelo, no está bien. Bueno, yo creo que por aquí ha sido todo, unas pequeñas variaciones del FLI S, ya me quedo sin lipo. Vale, son unas pequeñas variaciones que te pueden ayudar o que me pueden ayudar a la hora de mi freestyle, distintas combinaciones de trucos que practica uno y que le añade un poco más de rollo, pues te puede venir bien, pues para uno siempre hacer el típico FLI S, o el típico ROLL, o el típico, no sé. Un poquito de una variación, un nivel UP de truquitos básicos y sencillos, ¿vale? Y con todo esto, pues nada. Vídeo cortito, facilón y nada, la primera vez que hablo mientras vuelvo. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.